La situación La situación se agrava, digamos, aproximadamente el día 6 de agosto, donde, como ella me pidió que me dirija a ella, la doctora Perla Gochal, entra a nuestra propiedad, en la cual, el lote número 3, tenemos la posesión pública, pacífica e interrumpida desde el año 82. Ella ingresa en compañía de dos sujetos, una mujer más y un oficial de policía. Desde ese momento, ella provoca, sabiendo, ¿no es cierto?, de la situación jurídica de la que ella es parte, ella provoca una turbación en la propiedad. Voy a llevar todos los días, mediodía, a mi nieta, a las once y media, doce menos cuarto. Cuando vuelvo me encuentro con la camioneta y me gritaron palabrotas y ya vas a ver lo que te va a pasar. Yo me corrí en el borde y recé. Llegué acá y le conté que ellas habían salido de acá, de nuestra casa, de nuestro terreno y me encontraron en el camino. Y así pasó con mi hija también, un día, pues, llevada a mi sobrina arriba y ella le atravesó la camioneta en la boca calle arriba. Ay, la señora dijo que tenemos cara de matones también. ¿Ah, sí? ¿No he podido, somos? ¡Ay, ni nadie! ¡Ay, ni nadie! Desde el 5, 6 de agosto hasta la fecha, esto es así, hay días que por ahí vienen, por ahí no vienen. Cuando vienen siempre hacen algún perjuicio, algún daño. Como sea, me destruyeron un corral que tenía, tenía cerdo en ese, me desarmaron otro. Me soltaron 30 lechones, 6 chanchas madres, algunas estaban apreñadas. Eso perdimos todo. Y además de amenazas, en ese momento ya me amenazas, de igualmente, ¿no es cierto? Urdo, para el suelo, te vas a tener que darle tu pánzaro como medio recente, ¿no es cierto? Porque usted es más blanco. Le damos cuenta que es una persona ilustre, elegida por el pueblo, ¿no es cierto? Para gobernar y, o sea, tener el tipo de conducta totalmente suicada. Sí, acá le está fumando malito. No, no, no pasa nada. No pasa nada, nosotros estamos tranquilos. La señora viene a insultar, nomás. ¿Listo? Pero no pasa nada. Listo, listo, no hay problema. Trae tu cámara, Hugo, la mía. Mirá, mirá, dejále, dejále. Mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. ¿Qué le gusta firmar? ¿Qué le gusta firmar? ¿Qué le gusta firmar? ¿Qué le gusta firmar? Es muy duro, muy difícil. A veces estamos solas porque él es el único que está con nosotros y mi yerno, pero él trabaja y viene a veces muy tarde. Y estamos solas. En varias oportunidades ingresó pasando por nuestro patio con machete en la mano, ¿no es cierto? Agrediendo, diciendo cosas. ¿Referentes del sindicato de camioneros? No, no, eran aparentemente constructoras, arquitectos, algo por el estilo, porque se hacía comentarios como que iba a derrumbar todo, que en mi caso iba a ser un orador, que lo que ella proyectaba iba a ser algo distinto, o sea, haciendo comentarios irónicos. ¿Qué le gusta firmar? ¿Qué le gusta firmar? ¿Qué le gusta firmar? Sí, que me sirve en el tránsito. Mírenme, el burdo, pa' el sol este 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 burdo. Son años que estamos acá, servimos a toda la provincia, gente de afuera, hasta de Roma vinieron, sacerdotes comieron en este lugar. Vinieron, sí, toda la gente que quieren brindar un asadito, siempre local y tal. Vinieron a este lugar, es un lugar tranquilo, fresco, que siempre están a gusto, la hora que quieren, cuánto tiempo quieren, nadie les molesta. Y no sé por qué nos pasa todo esto, no hay una ayuda. Sí, sí, como ustedes van a poder ver en algunos videos, manifiestan que mi familia son los cerdos. ¿Qué es mi familia? La familia de hecho no es cerdos, por eso que está cuidando. ¡Uh, eso es gravísimo, doña! El INAVI eso. ¡Uh, el INAVI va a ser! Intervenga. ¡Por qué es mi familia! ¡Ah, la señora dijo que tenemos cara de mazones también! ¡Ah, sí! ¡Respodidos somos! ¡Ah, INAVI! ¡Ah, INAVI! ¡Ah, INAVI! ¡Ah, INAVI! ¡Ah, INAVI! ¡Viste que ha recibido! ¡Veis, fíjole, fíjole! ¡Veis, fíjole, fíjole! ¡Fíjole, fíjole! ¡Estoy muy agradecido, tenés cuidado! ¡Ahí está, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, pero está el torio, el profesor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.